Cinco, seis, cinco, tres, siete, ocho, y dale maraje ¿Puedo mover los dedos? ¿Regresalo? ¿Mueve los dedos? ¿Puedes darle con las dos manos? No ¿O ti? Sí Descubrí algo nuevo en mí ¿No lo puedes hacer sin moverlo? Porfa Quita tu mano ¿Los cuadros no lo hicimos? Ya, ya, ya ¿Puedes quitar tu mano? No hay codo, hay blanco ¿Coño? Esa es la parte del traje Esa es la parte de ahorita Yo creo que la cual Yo creo que la verdad... Y la nuca No hay codo, hay blanco Es la parte del traje